Y continuamos al ritmo de cumbia, se llama la dieta, le enviamos y dice Yo tengo una novia que está siempre a dieta, porque todo costa que haría de casar Yo le dice que toda la ropa la aprieta, yo le digo que compre una talla más Siempre anda contando tantas calorías, necesita a diario su cuerpo quemar Acá se da lo mismo a todos los días, y los quebrilatos prefiere evitar Toronca, yogur, pide por la mañana, tomate y lechuga con pan integral Lechuga de pollo para la comida, café sin azúcar para remendar De noche se pone dulce, decorada, pues hambre se muere y no puede aguantar La llevo que coma pozole y tostada, y el día de la dieta vuelve a comenzar Siempre le acompaño a correr muy temprano, y yoga también vamos a practicar Se pone feliz, pues bajó 30 gramos, el puro esqueleto me voy a quedar Con pura figura siempre le ha gustado, oye, no me importa, no llenita nomás Me gusta mirarla de frente o de lado, pero más me gusta verla por detrás Toronca, yogur, pide por la mañana, tomate y lechuga con pan integral Lechuga de pollo para la comida, café sin azúcar para remendar De noche se pone muy desmentorada, pues hambre se muere y no puede aguantar La llevo que coma pozole y tostada, y el día de la dieta vuelve a comenzar ¡Vamos a continuar con mucho gusto esta bonita noche! ¡Vamos a plasiendo el arroz con camarón! ¡Y la enviamos! Negra prende ya el fogón, vente para el asador Quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón El arroz con camarón, tiene mucho saloría La comida preferida, de la torre a tierra mía Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Marisquito, marisca, yo no te cambio por nada Yo te como desde niño, me lo daba mi mamá Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón El arroz con camarón, tiene mucho saloría La comida preferida, de toda la tierra mía Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Y así nos vamos despacito Los Davies de la Sierra La comida preferida, de toda la tierra mía La comida preferida, de toda la tierra mía Con, con, arroz con camarón